Pues no ha sido mierda antes, eh. O eso es que SoMaker coja al Yone. Sí, pero el Aurora es para Weibo, no para… Se cambian los picks. O eso, o dice Weibo, que cojan la Aurora, que con el Yone es el problema. Yo creo que es el debate que están teniendo. ¿Hasta el final lo van a pensar? Ya. Es que este tipo de cosas… Ha sido clave, el Aurora y Yone… Los dos abiertos. Pues Yone y Aurora se van a intercambiar. Este tipo de cosas son lo que te hacen detalles de dejarte fuera de un Mundial. Bueno, se lo juegan todo aquí, además. Claro, porque… Recordemos para el que lo esté viendo, quien pierda eliminado, quien gana cuartos y juega G2 Bilibili en cuanto acabe. Mira, la lectura es la siguiente. Van en el E6 porque dicen entre el Aurora y el Yone van a coger al Yone. Check. Ellos cogen a Aurora, con el E3 presumiblemente… ¿Y si no pillan a Aurora? Sí que la van a pillar. ¿Te imaginas? La cogen los otros. Ah. Pero imagínate, dices… Claro. Aurora y Yone. Y ahora dicen… Dicen, como hemos cogido el Real, tienen Yone, van Kaisa, que están bien en ese matcha, parece que en Weibo… Por cierto, Light ha abonado al Real, ¿eh? Lleva entre ayer y hoy 3 de 3 y creo que no se ha muerto. Es una puta locura, ¿eh? Pero son tres actuaciones de world class. No, no, no. Dicen, yo si me muero, me muero con este. 26 de Yone, es una locura, ¿eh? Es una jugada. Las que hemos perdido somos nosotros, te digo. Me gustaría saber el win rate de Worlds… De hecho, cuando había perdido tres, las tres derrotas eran Humanoid, FrescoWii y Caps. Pero ha perdido algún asiático con Yone, lo dijeron el otro día. Sí, bueno. No, eh… Sí, sí, ha perdido seis veces, ya. Ha perdido… Creo que las que ha perdido me atrevería a decir casi 100 % que es con la Aurora en el otro lado. Pues… Yo creo, ¿eh? Casi. No sé… No, Showmaker ha perdido con Yone, ¿no? ¡Hostia, las bragas! Ah. ¿Eh? No hemos visto ni un Ardent, ¿verdad? ¡Que el Yone va top! Ah, no, para Amy, la ciendra. No. Hola, Cuentín, te han hecho el lío, Cuentín. Me colaba un montón la narrativa esta, ¿eh? Maple ha perdido con Yone, es verdad, sí. No hemos visto ni un Ardent, ¿no? No. Ni uno. Yo pensaba que íbamos a ver, si os acordáis, el tema de la escena y a lo mejor alguna Lulu, pero… Igualmente es acojonante y lo mal que están los support de Ardent. Sí. Pero llevan todo el año. Sí, sí, sí. Es increíble, tío. Sí, entiendo que harán algo ahora después, cuando termine el Mundial, rollo… Se rumorea que se vienen muchos cambios de cara a 2025 en el LoL. Ya. Tochos. A mí la set-up de Weibo me gusta mucho, tío. De verdad. Es que creo que NAR y Ezreal están siendo superdeterminantes en Weibo. Claro, tú ves esta set-up y dices, coño, me mola más la de Clasquilla. Está open, Jax, eh. Yo creo que va a caer aquí, Jax. Que lo ha podido coger en Breeze, que lo ha jugado… Bueno, lo ha jugado mal. Pero entiendo que, bueno… Vamos a ver qué banea aquí Diplasquilla. Kai'Sa está abierta también para Diplasquilla. Claro, pero el tema es que tú quieres el match-up del support para tener la info… O sea, la Morgana jungla, ¿no? Hostia puta. Morgana contra Vi. Hemos vuelto seis meses atrás. Sí. Pero la Morgana es flex también, eh. Bueno, pero va a ser… Estoy de acuerdo con lo dices. Cuidado. Sí, sí, sí. Pero va a ser jungla. Morgana support, Quentin. Puede ser Morgana support. Siendo crisp, bueno… Yo… Con lo fino que ha estado con la… Con la Lux, ¿no? Antes. Me parece mala. Es una buena respuesta de Weibo. Fijaos, eh. Van a pillar Miss Fortune. Habíamos hablado del baneo, Quentin, de Miss Fortune. Para mí, para Imin, había dos opciones. O Miss Fortune o ASE. Pero han querido banear Rumble antes que Miss Fortune. Mira qué compo se les queda con el Rumble, eh. Pero con Miss Fortune también… Bueno, es parecido. Yo creo que ahora mismo esto es Alistar para Weibo, Morgana jungla y la set-up es cojonuda. ¿Y cierras con Alistar, dices, en el support o…? Sí, yo creo que sí. Sí. Y bueno, si es Kennen, es Alistar de manual. Alistar con exhaust. Sí, a ver, el Kennen teórico… Ay, perdón, el Alistar es increíble contra la compo. Contra Gragas no tanto. Contra Gragas no tanto. Contra Gragas no tanto. Ahí está el Brom. Oye, contra la Miss Fortune está mal, ¿no? ¿Quién preferís, Brom o Alistar? Eh… Alistar, sinceramente. Ah, Brom o Alistar… Pero aún hay cuatro Meles, eh. Yo te diría… La Moogana support y el Braun jungla… No, el Braun. Se lo están pensando hasta el final… Pues va a ser Braun, va a ser Braun. Va a ser Braun. Me gustan mucho el Gragas, eh. Mucho más que Kennen, desde luego. Sí. Es que… Ya. Están molando mucho los drafts de esta serie. Sí. Están siendo un poco diferentes y les mola. Cuando lleguen los cuartos de finales mundial, luego vas a tener todas las partidas. Draft de este estilo, de yo juego esto, tú no juegas lo otro… La set up de Diplasquía mola Cantidubi, eh. Hay que decirlo, eh. Cantidubi de vida. Una pequeña ventaja. El Gragas es Jesucristo. Sí. Sí, 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 sí. Gente, tercer mapa. Quien gane a cuartos, quien pierda eliminado, todo o nada en este duelo. Entre la LCK y la LPL, una de las dos ligas perderá a un representante. Veamos si es Diplasquía, veamos si es Weibo. Uno de los dos equipos se quedará fuera del mundial en los próximos minutos. Ya sabéis que cada partido del mundial ahora mismo elimina a un equipo. Sorteo esta tarde. Sorteo que ya nos va a descubrir todo el bracket del mundial. Sabremos quién está en cuartos, qué posibles semis puede haber, quiénes no se enfrentan hasta la final, etcétera, etcétera. Por la tarde después, aparte del G2 Bilibili, hay un, para mí, gran partido. Sí. Entre FlyQuest y Team Liquid, uno de los dos equipos norteamericanos estará en cuartos de final. La final de Norteamérica que se disputa en modo mundial y además asegura que uno de los dos esté en cuartos. ¡Qué grandes, gente! ¡Olé! Stream número 500 con 100.000 viewers o más. Grande a toda la comunidad y a todos los que estáis aquí presentes. Felicidades. Ah, que lo dijimos ayer, me avisó la página de Twitter de TV Top que nos quedaban dos directos para llegar a los 500 directos con 100.000 viewers o más. Gracias a todos, gente. Es una puta fumada eso, eh. Madre. 500 directos o más, eh. Son casi dos años. Guau. Seguido sin parar es una puta fumada. Y eso que aún no está jugando G2, luego flipas. No, hombre, la gente se va a conectar. Muchas gracias, chicos. Todos los canecres en el canal de Canecro también. ¿Quién ha flaseado? No ha flaseado nadie. No. Espérate, porque hay daif en la botlane. Cuidado con esto. Crisp en problemas. Se está tanqueando. Crisp, King en que se va a quedar a un golpe. No hay primera sangre en medio. Va a haber primera sangre en la botlane. Se la va a quedar Light, que con Ezreal. Es un auténtico jugón. Uno contra cuatro. Mata a Loutube, que este no me apetece. 0-2 en el marcador. Y me han venido, nunca mejor dicho, recuerdos de Vietnam. Porque esto es lo que nos hizo GAM a nosotros con el 0-2. Dive, 0-2 en el marcador. Ventaja de 1.000 de oro. Light muy por delante. Y rasca placa. Atención con Diplas, que empieza perdiendo el early game. Pues sí. Y luego jugándolo... ¡Ay, Dios mío, que le ha quitao la piña! ¡Gas, no! ¡Ay, Dios mío, que le ha quitao la piña! ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? Sí, me llamo Xiaojú. Tiene que irse por medio. Tiene que irse por medio. Flasea, puñetazo. Qué creativo ha estado aquí, Lucid. Lo ha hecho bien. Para esquivar. Ahí. Quiere estar debajo de Torreta. Pero claro, Lucid se ha quedado sin flan. El que le ha habilitado es a un maker. Es que Weibo mola, ¿no? A mí me gusta el estilo que tiene. Que, por cierto, es el actual subcampeón del mundo, Weibo, ¿eh? Recordemos que en la final del mundo, tú, Sky, no lo sabrás. Una final muy descampinada. Fue T1-Weibo. Yo la vi. Que se puede seguir dando esa final. Y Weibo empezó 0-2 como este año. Sí, sí, por eso. Ya veremos, Zu. Ay, ay, ay. Ya veremos, Zu. Dragon que se lleva a Morgana. Breeze se da la vuelta. Weibo casi mil de oro por delante. Mindfreak lo estará pasando mal en estos momentos. Volviendo un poco a la narrativa de… Recordemos el pasado, Weibo se puso 0-2. Fue a tercer mapa del 2-2. Y desde el lado rojo le ganó a Fanatic. Cuidado con Weibo, que no están muertos actuales. Finalistas también de la LPL. Y jugaron Kaylin Lux. ¿Sí? El tercer partido, sí. Que Trimby jugó al instar y fue, bueno. Hostias. Trimby me dijo, me he hecho todos los resultados del Madrid de los últimos 10 años. Y le dije, 2018, Beti Real Madrid. Me dice, 2-1. Y digo, 0-4. Hostia, me he equivocado. Cádiz no sé qué. 0-2. No, no. Que ha dado 3-3. Hostia, me he equivocado. ¿En serio? ¿En serio, Showmaker? Hostias. Pues nos ha muerto de milagro. Pues nos ha muerto de milagro el hacedor de show. Lo de Light es un tema, eh. No le mataba a la ulti. No, no. Lo de Light es un tema. Siempre saca ventaja. Y Adi Plasquias se la ha pelado, eh. Tiene ulti. Ulti de… Esta jugada puede ser buena. Llega Bron. Bron por delante. Le quiere proteger. Puede ser buena para Llega. ¡Noooo! ¡El efecto Morgana! Hostias. Lucid la saca la chapa. Mira, por chulo. Por chulo. El karma. Por chulo. Qué buen cover aquí de Crisp, eh. Se lo lían, eh. Sí. Se lo lían, QuentinLol. Y primer dragón para el equipo de Weibo. Morgana, recordemos que era la respuesta más habitual contra V. De hecho, nosotros la hemos jugado en muchas ocasiones. Se popularizó mucho en la LEC, también en otras ligas. Y ha salido Morgana por primera vez. Es oficial. Bueno, y me han… Te llaman el tren de vapor. No, me han llamado hoy al Ventas. El Ventas. Mella. El Chimeneas. Mella. Acércame el cafelito, tío. Gracias, Sky. Mella al Ventas. Hostia, cómo mola esta taza. Está guapa la taza. Ah, taza de calabaza Halloween. Sin más. Spooky time. Es decir, y de este barco sé que, por ejemplo, Sky no está. A ver, dime. Es analisto. Ahí va. Pero dilo ya. Braum es el mejor support del meta. Bueno, vale. Lo es porque lo piqueas en quinto pick viendo a toda la puta composición enemiga. Estando la rel no… Estando la rel con… Y encima la rel 95% blind pick. Bueno, ok, tío. Hay que darle valor a los blind pick. Claro, es que… Estoy de acuerdo. Joder, Mellado, no das una. No, no, no. Y Mellado te ha vuelto esa cuenta y te ha quitado la razón. Ha sido un hot take que acabo de soltar y sé que, bueno, cuando la final del mundo se gane gracias a… Mellado, tú hoy vas a… Me volveré a decirte. Yo solo voy a decir una cosa. Tú hoy vas a tener que dar muchas explicaciones al acabar este directo. Sí, segura. Hostia. ¡Hola, hola! Bueno, no hoy, mañana también. ¿Y cómo Team Liquid gana a Freak? ¿A qué se debe eso? Se debe a que G2 esté en cuarto, seguramente. No sé cuánto has faltado, hablando de esto. Hombre, no es dólar. Hombre, le llaman humellado. Humellado, sí. ¡Ay, Moham! Se va vivo. Hay un tío de Real. Tres, dos, uno. ¡Te lo ha avisado, Moham! Me ha hecho caso, chiquitín. ¡Qué gracia! El humellado es el mellado humillado. A ver. Está muy viejo, tú. Gracias, Quentin, tío, por explicarlo. Gracias, Quentin, por explicarlo. Un aplauso, Quentin. Una aplausa, Quentin. Ahí está. Muy bien. Gracias, Sabu. Gracias, Sabu. De nada, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Moham ha tanqueado el disparo místico! ¡No se ha vaqueado! Los Kevin se lo queda Tarzan. La ulti de Papá Noel es muy buena. Lluvia de balas light. Reventado completamente. Crisp, que pone el muro para defender a sus compañeros. Entra Lucid con todo. Briz que se va hacia atrás con el escudo negro. Briz que se puede transformar, aunque todavía le queda un poquito de barra. Siguiente pokeando desde lejos. No ha pasado nada. Cinco Kevins. Es brutal el dominio que tiene Weibo de los Kevins, tío. Ya. Ayer con Tafanati se hicieron los 10. Cinco por ciento siempre. Nunca hay un 50-50, ¿no? No son 50 y nada. Sky, ¿estarías 10 años de tu vida sin hacer el amor si Koi gana los mundiales? No. Has dicho 10 años. Ni de coña. Y sin poder masturbarte. ¿Pero tú sabes lo que es este, tío? Pero ¿cómo te lo puedes pensar, tío? A ver, cabrón, 10 años es exageradamente mucho. Pero, tío, por Dios santo. ¿No vamos a ser campeones del mundo? ¿Por qué quieres follar, pedazo de gilipollas? Es más del 10 por ciento de mi vida, tío. ¡Me suda la polla, tío! Es que es mucho. Es mucho. Yo lo que sí que voy a decir… No, ya he respondido. Ya está. A ver, es que ya… No, ya está. Vale. Eh, sí. Por dos mundiales, tal vez. Mucho Koi, mucho Tai, que no puedo follar. Vale, por culo. Son dineros en los juegos, economía de dinero en la vida real. ¿Revent no está? No, Revent no está aquí. Es que iba a decir… Revent, ¿tú? Espera. Ah, vale. Revent, ¿tú? A ver. Son 10 años, tío. Esa es muchísimo. Son 10 años, Revent. Déjale que responda, por Dios. Yo soy una persona… Que va a vivir 200 años, perder 10. Tampoco es tanto drama, ¿no? ¡Qué puto grande Revent, hostia! ¡Qué puto grande! Lo sabía, tío. Cuidado que hay pelea. Cuidado que hay pelea y al pobre Moham le han cazado. La ulti de Moham es buena, pero la doble se la ha llevado ya Xiaohu. Que va volando con Aurora. Rebota, rebota, rebota. Que quiero más kills. Están reventando a Riplasquía. Triple para Xiaohu, no, porque se la ha quitado Morgana. Lluvia de balas. Ha caído finalmente en ar. Eimi, que tiene flash y limpiar, va a rascar al menos una kill, pero… 2-7 en el marcador. Más 3.000 de oro para Weibo, que está volando. En la grieta del invocador. Todos los jugadores con más dinero. Y el heraldo lo tiene, Bri. Buen, ti, ¿estás triste? Bueno, van a rascar aquí. Un poco. Pero bueno, el hitbox, como siempre, el cilindro. Esa ultimo no le da. Gordofobia de Manuel. No, 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 mal. Doble para Xiaohu, que no se lleva una triple de milagro. Fijaos aquí. Se le va a quedar finalmente Morgana. Era triple para Aurora. Y la lluvia de balas va a rascar una kill. Es que le da igual. Fijaos, a Weibo ha tirado ya la torre, tiene el heraldo. Qué paliza, le están pegando en el ligue. Pero una cosa… Mira, mira. ¿Cuánta diferencia en el marcador? ¿4.000? Ah, que han tirado medio también. Ah, vale, que han tirado el heraldo. Bueno, algo sabe. 5.000 ahora mismo. Qué paliza de Weibo. Casi 5.000, aunque va a ser… Ah, no, que la torre de medio ha sido sin heraldo, que el heraldo está en top, que quieren tirar la de tier 2 porque también tienen 5 Kevins. Pero qué locura es esta y qué problemático Sky está siendo NAR en esta serie y en el Mundial. Claro que sí. Weibo entre ayer y hoy en Kevins va a 35-1. Hostias. Hombre, ayer 18-0. Es duro el dato. ¿Y el 1 es este? Sí. El 1 es este. Hostia. Ese Kevincillo. Ah, dicen que se lo he inventao. Bueno, pues ayer sí que fue 18-0. Antes se han hecho 3 en Diplaskia, así que mínimo no puede ser. Bueno, pero si no es 35-1, que es 34 o algo así. Cómo mola sacar estadísticas cuando te las sacas de los cojones, eh. El 95% de las estadísticas como las de Sky son inventadas. Mira lo que nos muestran el doble brazalete de la buscadora. Cuidado que hay doble para Diplaskia y se la lleva Moham. Moham dice, esto es para mí, que estoy hasta los huevos de morir. El combo es espectacular y da lobles para el support. Tócate los huevos. Me he puesto las gafas de McFly, las Googles. ¿Y qué has visto? Voy a decir un hot take. Oye, que nos están mostrando que sí, que tienen doble brazalete de la buscadora. Sí, que sí, que sí. Voy a decir un hot take que sé que Cuenti me va a decir que estoy fumado. Otra discusión más. Madre mía. Pero no para de buscarme a mí. No, no, no. Es que sé que vas a saltar. Ah, vale. Lo digo y me voy. Weibo es el equipo que mejor juega con los Kevins del Mundial. Eso no es un hot take. Joder, pues es la opinión más gilipollez que es. Oye, chicos, se han hecho hot take. ¡Tú no te has puesto mis gafas! ¡Tú no te has puesto mis gafas y no vuelvas a utilizar... Esa palabra, ¿no? Esa palabra para decir una mierda así. No, que la gafa de Revinal tenga más valor que... una leg es duro. O sea, y además dice ¿cuenta y me ha llegado a la contraria? No, si estoy de acuerdo. Hombre, es que sí por sí no nos tarda. Claro, es que no, no sé. También es fácil jugar alrededor de los Kevins cuando te lo haces todo. También te digo una cosa. Gracias a juegas como el teleporte antes que tú decías que era mala. ¡Hostia! Y dice, oye, Ibai, ¿te acuerdas del lomo que tenías? Bueno, ya no lo tienes. Por cierto, el queso te lo dejo la cuarta balda. He visto antes tu nombre, ahí en un salsichón. Claro. No, no, en un paquete de estos de Foas nos ha puesto Reven McFly. No, no, no. En mi puta casa. Que pone Ann de Antonio, ¿sabes? Pero a ver. Además te pone la dogafita. Hacer 10 horas de comentarista gratis. ¿Has hemos hecho 10 horas? 10 horas, qué sabe. El primer día del Mundial. Sí, ayer. Por ejemplo. ¿Y hoy? ¿Cuántas crees? Hoy yo creo que van a ser siete mapas. Coño, si cobro... No, no pueden ser siete. Ocho, ocho. Si rasga un par de salchichones ya está barato. Se cree que está en el mercador. Acábre y dice esto, me lo llevo a mi casa. Yo hoy me he hecho un sándwich. Reven, referencia al anuncio este de... Me lo quedo. O me lo llevo. No sé cómo era. Pues eso, sí. 80-20 Sky, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, igual. ¿No? Uy, esa voz. ¡Pum! De la resaca de ayer. Sí, sí. De esa vocecilla. De la resaca, sí, sí. Se acaba de beber... Es que... Es que quieras o no, un buen combo de billones, un engage de Gragas. Ganan inside el NAR ahora mismo. Como consigan cazar bien, la teamfight se puede jugar. Pero si miramos el minimapa, NAR tiene mucha presión inside. De hecho, no lo puede parar Gragas. Está pingando aquí para entrar. De hecho, podrían pelear. ¿Saben que NAR está abajo? ¿NAR, la teamfight tú? Sky, va, coño. No, es que el doble tempo... No, no, va, va. Métele hoy. No, no. Es que si no, el chat me flamea y me pone interrogante. Sky, yo comento todo el Mundial. Dale, cabrón. Sky, es que... No, no, tío. No, no, tío. Empezamos, tío. Pensando a insultarte el rato, tío. Sky, que te la pele, coño. Podemos ver a la red iniciando aquí, Moham, que busca el ángulo. Pero tengo que reanerlo así, con la voz para adentro. No, no hace falta. Pero te pongo la mano en la boca, ¿no? Sí, pero es para que... No, no, con la voz normal, coño. Es que si no, no le suena. Tengo la voz como... Chat, shut up. Sé tú mismo. Es que claro. Sky, podemos ver. Sé tú mismo. Aquí te apoyamos. Sé tú mismo, frase de Moulin. De Moulin Hush. Aquí, controlando la visión. El conjunto de Weibo. A ver qué es lo que proponen. Moham. Cieso como la Mohama. No sé por qué cojones he dicho esto. ¿Por qué cojones he dicho esto? Ay, a ver qué es lo que ocurre. Ambos equipos... ¡Nárramelo! Ambos equipos buscando el congelamiento, la congelación. ¿El congelamiento existe? No lo entiendo. No lo sé. Existe todo, Sky. Morducho Invernal. Buena posición. Aquí, por... ¿Por qué he dicho? Posición. Tío, ¿por qué estoy diciendo cosas raras? ¿Por qué estoy diciendo cosas raras? Se decide un puto partido de hacer mundial, Sky. Tienes que narrarlo. Es verdad. Vale. No, no me jodas. No me dejes este momento. Dejadme un dos para dos. No, no, no. Venga, Sky, va. Es tu momento, va. Podemos buscar... Aquí podría ser la última teamfighter. Conjunto de Weibo. También la de Dekas. Se podría decidir la partida. Tercer dragón por parte de Weibo. En el caso de que lo finalice. Vamos a ver lo que intenta. Showmaker con una mala posición. Kingen tampoco está en el flanco. Shao Huge podría buscar la definitiva. Junto con el salto y la invisibilidad. Light que mantiene... Light que mantiene el rango. Con el disparo místico. Kingen ahora que sí que se posiciona. De manera correcta, Mohan buscando el ángulo. Tiene el destello. El soporte de Danwon Kia. Ojo con NAR. Está a 3.000 de vida. Búscanme ganar. Se le acaba. Puede entrar con todo... Ha robado, eh. Entra Mohan con todo, con la definitiva. Se retira el conjunto de Dekas. No hay teamfight. Se lo lleva Dekas. Va, Reven. Ahora es tu momento de narrar también. Vale, el siguiente teamfight. Lo ha robado, eh. Ahora que entren los analistas... No, no, porque van en Nassos, Reven. Es tu momento. Van en Nassos, mira. No hay teamfight. Weibo. Que se acerca el Nashor. El NAR rompiendo las plantas. Muy inteligente para que no tengan movimiento el equipo de Diplas KIA. Que les sea un poquito más complicado entrar en el pit de Nashor. Bic se acerca. Showmaker que pilla la prioridad de medio. El Nashor que está ya al 70%. Lo están reventando. Tiene el mega NAR cargado. Showmaker tiene la Q cargada. Entra con la E. Empiezan a pegar el NAR. Lo están reseteando. NAR les zonea. Tiene mega NAR. Brom que no se acerca. No quiere perder vida. Está NAR intentando zonear. Tiene mega NAR. Quiere entrar. Bic se acerca. El Nashor que tiene la Q cargada va a entrar. Consiguen entrar. El Nashor ya es demasiado tarde. Ha sido para Weibo. Y están en el plan de escape. Van a conseguir escapar. Buena cárcel de Morgana. Buena Q de Braum. Nashor para Weibo. Ibai. Pues ahí está. Nashor para Weibo. Kevin lo han ejecutado. Quedan cinco minutitos de partida. Le ha costado el Nashor a Diplas. Queda. De una forma… Venga, pues ya. Dos cinco Kevin. Madre mía, Light. Qué volada lleva Night este partido. De verdad. Tendría que mirarlo. Creo que no ha muerto con el Real ni ayer ni hoy. Son cuatro partidas ya, eh. Va a tener que flipear a Diplasquía. Cuidado. De abajo puede ser. Cuidado que están rotando ahora. Tiene que rotar Diplasquía. La torre de medio ha caído. Light está al 16. Light está al 16. Puede caer eliminado el primer equipo coreano. Nos podemos despedir de Diplasquía. Mainfreak está jodido. Mainfreak está hundido. Diplasquía iba 2-0. Recordemos, Cuentín. Iban 2-0. Iba 2-0. A ver. Van a por Light. El tonel al aire. Light está solo. Le quieren salvar. Vamos a ver si pueden. El escudo de Morgana ha sido muy, muy bueno. La cárcel de Morgana, como la que le ha puesto Yayan Sayakis, que le ha servido para ganar tiempo. Diplasquía tiene que correr, pero están muy, muy tocados, Skyn. Han ganado la teamfight, pero no sé si van a poder escapar de aquí. Cuidado, Shaoju, que va a acabar con la quiebida de… ¡Vamos a Adreal! Hostias. Pero está NAR. No, pero está NAR. No está NAR. Bueno, ni tan mal. Shutdown para me ganar. Han salvado bastante. A ver, han matado a Adreal. No está mal. Van a salvar el Naso. Esto se podía haber envenenado y terminó la partida. Se la ha jugado Aymin. No está mal. Ahora vamos a ver ese flash ofensivo. La reka negro. La cazada. La cazada ha sido espectacular sobre Light. La verdad es que Diplash lo tiene muy complicado. Está muy por detrás. 7k por detrás. De hecho, de oro está en la mierda. Y por otro lado tenemos a NAR, que está por aquí quitando un poquito de visión. Vamos a ver si pueden pusear la línea de bot. La línea de top la tienen bastante puseada. Tenemos los summoners casi activos también del equipo chino. Falta simplemente Light. Y bueno, Skyn, la partida de momento pausada, ¿no? No hay objetivos en el mapa. Creo que estarán puseando para ir ahora a lo que sería el dragón o ese punto de arma tan valioso. Partida calmada. Nos puede comentar algo McFly analizando la top lane. Matchups, ¿cómo lo ves? Ese Gragas contra NAR. Saca 4.500 de oro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es esto? El pobre se ha quedado en el camarero de la barra, ¿sabes? ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué dice? Se ha quedado en el camarero de la barra. Este, ni una ronda, ni media, este paso, vaya. ¿Cómo? ¿Qué dice NAR es camarero? ¿De qué está hablando ahora? El Gragas, el Gragas. Bueno, lo bueno es que como Lucid lo ha robado, lo pueden regalar. Punto de alma para Guaido. Es buena, ¿eh? Ahí va, ahí va. Atención, que parece que va a entrar. Va a coger a Airet. ¡Morganaaaa! La típica troleada. Los rookies son una estafa, chicos. Ya nos lo decían. Esto no le va a nada. Me voy a tomar por culo. Venga, casa. Vámonos. Ay, lo ha intentado. Ojo a Cane, creo que pueden acabar la partida, ¿eh? De hecho, la acaban, la acaban. Vamos a ver si este es el último push, ¿no? Take Wave Ball. Equipo bastante superior en este mejor de tres. Están pulseando, no le ponen ningún tipo de problema. Y pueden aquí acabar la partida, Ibai. Pues van a acabar la partida. Va a caer el primer equipo coreano. Gragas, que ha tenido que escapar con el teleport. Y van a tirar doble inhibidor. Parece Cane, creo que no acaban, ¿eh? No van a acabar. De momento nada. Vamos a ver si quieren intentar esperar al varón. Van a flipar. Esto lo tienes que flipar. Todo o nada. No les queda otra, Cane, si no, los coreanos se van a ir para casa. Nada, eso está complicado. Vamos a ver aquí. Yo creo que ya... El barril de Gragas para defender... De hecho, espérate, está bajando extremadamente rápido, ¿eh? El barril de Gragas para defenderse de Wave Ball aquí. El Nashor cae. Se lo cae, se lo hace de guía. Ya, pero te limpian. Y ahora te limpia... Cuidado. Cuidado. Vamos a ver cómo entra aquí el meganar. Tenemos el Iber con Bodejone. Aquí tenemos la definitiva de Wave. También tiene que correr. En este caso, el conjunto de DK. El conjunto chino que va a pasar a la siguiente fase. TP Defensive, the showmaker. Y Weibo. Y tenemos DG's in the chat, lads. Para Weibo. Se van a meter en cuartos de final. Se van a meter en cuartos de final. Qué paliza. La segunda y la tercera. Cae el primer equipo coreano. Ojo, que la LPL podría tener a sus cuatro representantes en cuartos de final. De hecho, ya tiene a tres. De hecho, solo falta Bilibili. Solamente falta el campeón de la LPL. Eimin, que intenta defender. Pero es muy, muy difícil. Aparece Moham. Moham solo no hace nada. Los minions llegan. Llega una oleada gigantesca. Y ahí está. Llegan por bot. Llegan por medio. Van a tirar las torres de Nexo. Tienen el de moler. Diplasquía, que está intentando pelear contra un imposible. Moham, que va a ser el siguiente en morir. Ulti también por parte de Aurora. Cae. Eliminado Diplasquía. Avanza Weibo. Si gana Bilibili, se meten los cuatro chinos, Quentin. Ahí está, ¿eh? Tres equipos chinos, tres equipos coreanos clasificados. Falta por ver si acompaña un europeo o bien Bilibili, el último representante chino. Madre mía. Que clasificaría.